Esto está grabando, sí. Bueno, ¿qué tal? Hace ya dos semanas que hicimos un directito en el cual yo os decía que íbamos a regalar dos Ender 3. Regalé una en ese directo y el otro sorteo, que iba a ser al azar entre los comentarios de ese vídeo, se tuvo que cancelar, lo cual os voy a explicar ahora. Y entre eso y que justo se ha mezclado con que Anikubic se ha ofrecido a sortear varios premios, entre ellos un Anikubic Photon S, dije, pues mira, voy a esperar y hago un único vídeo para regalar estas dos impresoras. Así que si también estás interesado en llevarte una de estas dos impresoras, quedaos, que comenzamos. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a vuestra área de impresión y bienvenidos a este vídeo así más sencillito, sin edición, ¿vale? Porque únicamente lo que vamos a hacer en este vídeo va a ser seleccionar los ganadores de las impresoras. Digo seleccionarlos, es decir, el sorteo ha estado abierto todo este tiempo y simplemente lo que vamos a limitarnos es a seleccionar la persona que se los lleva, ¿de acuerdo? Digamos que, os explico rápidamente, como os comenté, por el especial 70.000 suscriptores yo sorteé dos Ender 3. Una la regalé en un directo y la otra iba a salir al azar entre una serie de comentarios y me puse a grabar un vídeo de este tipo. Y claro, ¿qué pasa? Que había dos personas, una en particular que de 66.000 comentarios, supongo que mediante bots o como sea, había comentado 30 y pico mil veces. O sea, 30.000 comentarios de 60.000. Claro, con lo cual esta persona ha salido ganadora. ¿Qué pasa? Que evidentemente eso no vale. O sea, la historia es que tú por mucho que comentes, únicamente participes una vez, ¿vale? O una cosa es que comentes dos, tres veces, pero que comentes más de la mitad de los comentarios sean tuyos, pues no. Eso no es plan, ¿vale? Entonces, bueno, di el sorteo como inválido hasta ver un poquito, como fallido, digamos, hasta ver un poquito cómo solventarlo, ¿vale? Ya he encontrado una página donde puedo coger al azar comentarios de los vídeos y que me descarte los comentarios repetidos. Así que, por mucho que hayas comentado mil veces, únicamente participas una. Ahora lo vamos a hacer. Y eso es una cosa que iba a hacer la semana pasada. ¿Qué pasa? Que justo como la semana pasada fue cuando hice la review de la Nikubic Photon S. A Nikubic me dijo, oye, si quieres, para celebrar la promoción que estamos teniendo nosotros ahora en AliExpress, podemos regalar una Photon S y un par de litros de resina entre tus seguidores. Y dije, oye, pues está guay. Vamos a darle, ¿no? Entonces, digamos que va a haber cuatro premios en este vídeo. Una Ender 3, un litro de resina, un litro de resina y un pack que es a Nikubic Photon S más litro de resina, ¿vale? Y además vamos a ir en este orden. Así que, nada, vamos a ir a hacerlo. Voy a encoger la pestañita. ¡Anda! Pero si están aquí mis cursos online, vaya por Dios, no me esperaba que estuvieran por aquí. Fíjate, el de impresión 3D, el nivel principiante, que es un curso nuevo, y el nivel intermedio. Y van a venir más cursos, ¿eh? De aquí a septiembre, aquí van a aparecer más cursitos. Y este, que es el nuevo que acabamos de sacar, empieza el 1 de julio. Pero, anda, pues chicos, yo que vosotros me apuntaría, ¿eh? Habéis visto, 29 euritos, y además hay un descuento de 20% con el cupón de verano 3D. Te vas al carrito de la compra, ¿sabes? Vienes aquí, al carrito de la compra, y si tecleas aquí, verano 3D... Mira, mira, mira lo que pasa, mira lo que pasa. Mira lo que pasa. Aplicar cupón, ¿eh? Bueno. En este caso no me deja aplicarlo, ¿vale? Ah, bueno, sí, sí, me deja aplicarlo, ¿vale? Había otro cupón antes, pero que si te compras los dos de Fusion a la vez, que también tenéis un descuentillo. Pero que, oye, que funciona, que funciona, gente. Así que nada, spameo hecho. He cumplido. Vamos a pasar ya al vídeo de la Ender 3, ¿vale? Ya sabéis, este vídeo en el que yo os comentaba, por lo especial, 70.000 suscriptores. Yo sé lo que comentaba, que de 64.000 comentarios, más de la mitad es de una única persona, ¿vale? Y luego, pues hay gente que tiene 5.000, 6.000 comentarios. Yo supongo que eso será mediante bots. Lo que consta es que esta persona se disculpó, ¿eh? Por correo. Me escribió un correo. Oye, César, tampoco quería fastidiar y tal. Pero bueno, oye, se agradece, se agradece la disculpa, ¿vale? Y bueno, pues oye, mira, a lo mejor te toca. No se sabe, ¿vale? Así que nada, como veis, básicamente lo que he hecho ha sido pegar la URL del vídeo y está aquí buscando al azar la persona ganadora, ¿vale? Y mientras tanto así, pues os cuento un poquito mi vida. Aunque la verdad no sé qué más contaros. Aparte que me estoy muriendo de calor porque ahora mismo, que os hagáis una idea, son las 4 y media de la tarde. Y en Madrid pega una solana que flipas. Hoy creo que tenemos alerta por calor, o sea, que flipas, tío. Que flipas. A lo mejor lo que hago es mientras va seleccionando el ganador, voy a abrir otra pestañita y vamos seleccionando los ganadores de los otros vídeos, ¿qué os parece? ¿Cómo lo veis? Vale. Bueno, que son 66.000 comentarios, así que nada, vamos a darle un ratito, ¿vale? Vamos a seleccionar el primer ganador del pack. O sea, bueno, es un... hay dos packs que son un litro de resina más una lámina de estas de... para lo que es unas láminas para la base de tu tanque, ¿vale? Que también ha dicho Anikubi que lo incluiría, o sea que no está mal. Vale, pues este vídeo que, por cierto, la gente está últimamente como ¡Oh, Dios mío, César! Ya no das palmada en tus vídeos. No, ¿qué pasa? Que en las reviews, como las quiero hacer un poquito distintas, pues me las quiero currar, ¿vale? Entonces, bueno, pues hago unas intros más trabajadas. Mira qué bonito. ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Ese plano me encanta. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Eh... vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Y vamos a pegar aquí la URL del vídeo para seleccionar el primer ganador de un litro de resina con una lámina de... con un pack de láminas para el tanque de la impresora 3D. Vamos a coger uno al azar. Este aquí sigue. Vale, pues mira, Jordi Anthony Reyes Julka. Genial review. De la fotones estupenda impresora. Me gustaría empezar con las impresoras de resina. Anikubic 18. Vale, esa es una de las... de los requisitos. Pues nada, estupendo. Este Jordi Anthony Reyes Julka, madre mía. No... perdona si no sé pronunciarlo bien, ¿vale? Eh... pues nada, que sepas que te has llevado un litro de resina y un pack de láminas para tu impresora 3D de resina. Y si no la tienes, pues mira, eso que ya tienes para el día que él te la compre, ¿vale? Los ganadores, ¿qué tenéis que hacer? Os tenéis que poner en contacto conmigo por correo, ¿vale? Para deciros lo que me tenéis que facilitar para que podamos proceder a los envíos y demás, ¿vale? O sea que nada, primer premio de un litro de resina para Jordi Anthony Reyes Julka. Como veis aquí, 766 comentarios, pero de esos 766, 726... hay 726 usuarios. O sea que hay 40 comentarios que se han descartado que serían repetidos, ¿vale? Vamos a decirle Start Again, ¿vale? Y vamos a seleccionar otro ganador de un litro de resina. Y ya ha salido rápido. Eric, Egberto, Jaldín, 14... no, madre mía, entre eso y que yo acabo de terminar de comer, estoy muy empanado. Pues nada, Eric, que sepas que te acabas de llevar un litro de resina y una laminita de... de FEP, digamos, para tu tanque. Así que nada, ponte en contacto conmigo por correo, ¿vale? Me tenéis que poner de entrada, y esto lo digo para la gente que va a intentar suplantar vuestra identidad, os tenéis que meter en vuestro... en vuestro canal de YouTube, ¿vale? En la pestaña de... o sea, sabéis que por tener una cuenta de Gmail tenéis un canal de YouTube asociado, ¿vale? Entonces os tenéis que meter dentro del panel de control y mandadme una captura, ¿vale? Para identificaros como en este caso el usuario. Así ya la gente que va a intentar suplantar identidad ya nos lo ahorramos, ¿vale? Bueno, esto sigue porque son 66.000 comentarios y tiene unos cuantos que escoger. Vale, y ya vamos a uno de los premios gordos. Y yo creo que es el premio más gordo de este vídeo, ¿vale? Que es... que es... que es... que es... Lan y Cubic Photon S con un litro de resina, ¿vale? Para que podáis empezar ahí a tope. Le da un traguito al refresco para hacer una pausa así más dramática. Bueno, venga, le vamos a dar a Start Again. A ver quién se la lleva. Pick Random Comment Picker. Ya veis esto, está siendo en directo, sin cortes. Jonathan Méndez, tal cual. Tiene muy, muy buena pinta la nueva Photon S, la verdad. Buena review. Anikubic 18 Event. Pues, Jonathan, tú mismo lo vas a comprobar en tus carnes porque acabas de ganar un Anikubic Photon S, ¿vale? O sea que, nada, muchas enhorabuenas. Te vas a llevar una Photon S con un litrito de resina para que puedas empezar a imprimir. Se agradece, la verdad, el detalle de Anikubic. Además, la Photon S ya trae medio litro de resina, con lo cual tienes litro y medio. Así que, nada, Jonathan, enhorabuena por este premio. Lo que tienes que hacer, ya sabes, me tienes que escribir al correito, canalcontrol3d.gmail.com Y lo he dicho, te me identificas como el ganador, ¿vale? Como os he dicho, me mandáis una captura de vuestro panel de control de vuestra cuenta de YouTube, ¿vale? Eso es very easy, básicamente. Mira, aquí tenemos Control 3D. No, perdón, mis cursos. Eso ha sido sin querer. Tienes aquí, ¿vale? Y te vienes a tu canal, ¿de acuerdo? Te vienes a tu canal. Y yo creo que con una captura de lo que tengáis aquí, que seguro entra en mayoría, no tendréis ningún vídeo. O si no, te metes aquí en YouTube Studio, ¿vale? Y aquí en YouTube Studio te saldrá todas tus cosas. Y mirad, 456 dólares, que sé que eso hace mucho morbo. Bueno, venga, aquí seguimos todavía buscando un ganador o ganadora. No quiero meter cortes, porque así es todo más transparente. Y veis que esto no tiene ni trampa ni cartón. ¿Qué pasa? Que como hay 66.000 comentarios, pues esto va a estar un ratete. Un ratete aquí. Voy a cerrar esto. Y bueno, cositas que os quiero comentar. Como habéis visto, en Control 3D ya somos 76.220 suscriptores y suscriptoras, lo cual es una pasada, gente. Y yo os lo agradezco tremendamente. Porque esto es para regalar la impresora de los 70.000. Y este sorteo sí que lo hice a tiempo, ¿eh? Lo hice en el directito cuando llevamos poco más de 70.000. Cuando llevamos 70.200, cosas así. O sea que realmente este canal va a un ritmo brutal. Y yo os lo agradezco, vamos, infinito. Infinito. O sea que de verdad, muchas gracias. Que sepáis que esta Ender 3, o sea, de aquí va a salir el ganador o ganadora de una Ender 3. Que se va a llevar también un botecito de 3D lag y un curso online de los míos de impresión 3D. ¿Vale? Pues si se lleva la impresora y no tiene ni papa, pues oye, que sepas que lo aprendes todo así de golpe. Y como veo que esto va a tardar un poquito y tampoco quiero hacer el vídeo eterno y llenándolo de paja. Lo que voy a hacer, os guste o no, voy a meter un corte, ¿vale? Habrá gente que diga, ah, Tongo, no sé qué y tal. No sé qué, estáis viendo lo que está tardando. Habéis visto lo que ha tardado en el otro, que eran 700 comentarios. Y estáis viendo lo que tarda en este, que son 66.000. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es meter un pause, ¿vale? Y ahora en cuanto saque un ganador, pues retomamos la grabación. Bueno, gente, tras más de una hora casi intentando coger comentarios, como veis, esto aquí sigue buscando y buscando y buscando. He mirado en otra web, lo he metido y mira, súper rápido. Bruno Gutiérrez ha sido el ganador de la Ender 3 Cursito y 3D lag. ¿Ya se hizo el sorteo? Ayer estuve pendiente y no vi nada. Pues sí, ya se ha hecho el sorteo y te lo acabas de llevar tú. Así que nada, Bruno, enhorabuena, que sepas que te acabas de llevar una Ender 3. Así que nada, ya sabes, ponte en contacto conmigo por correo. Así que nada, enhorabuena a los ganadores y que sepáis, gente, que próximamente haremos más sorteos, por supuesto, porque esto sigue creciendo y a medida que esto crece hay que hacer más cositas. Así que nada, enhorabuena y lo dicho, gente, dale a like si no me has dado, suscríbete para más contenido como este y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.